¡Suscríbete! Y este domingo vamos a estar festejando nuestro décimo séptimo aniversario y es la décima edición de este Pescafest, que bueno, se ha vuelto una fiesta emblemática. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Este año tenemos la participación de 12 bandas, ¿no? Entonces, vamos a tener igual juegos inflables para los niños, va a haber exposiciones de altares, de catrinas, igual hay concursos de calaveritas literarias, se unen igual restaurantes de aquí de la avenida Yaxiná. Vamos a acompañar a Icaña Grill, que está aquí en frente, y La Parrilla, que bueno, ya todos no la conocemos, el trombo de pastor, Icaña también viene allí para que sea otra oferta, ¿no? Que no nada más haya pescado. Pues prácticamente la avenida Yaxiná con esto revive con motivo de estas fiestas del Día de Muertos, pues quedan muy ad hoc para que los turistas vengan a conocer las tradiciones también y no solo el Día de Jalobo, sino también las tradiciones mexicanas como el Día de Muertos. Claro, lo hemos tratado de acoplar precisamente para que coincida con la fecha de Día de Muertos, para, pues bueno, no fomentar nuestras tradiciones, que no se pierdan, también por eso hacemos los concursos de calaveritas literarias, para que entre que pase una banda y otra, pues bueno, se haga una de las rimas clásicas que representa mucho estas fechas. Y pues sí, la verdad, el año pasado, los turistas que pasaban, pues no podían evitar y tenían que acercarse, ¿no? Porque era demasiado llamativo. Sí. También el estudio de tatuajes, metas creativas, se une con nosotros y ellos van a estar apoyando también con altar y van a estar maquillando gente para que pueda estar... El año pasado cerraron las avenidas. Este año... Este año también lo vamos a cerrar, va a ser de las 5 de la mañana del domingo hasta las 5 de la mañana del día lunes. Esto porque, pues bueno, ¿no? La producción que manejamos, pues es profesional, tenemos equipos de láser, el escenario es bastante grande y pues lleva bastante tiempo el montarlo y desmontarlo, ¿no? Oye, ¿verdad de seguridad también? Para que todos estén, pues es una fiesta bien agradable sin ningún contatiempo. Sí, claro, contamos con el apoyo tanto de tránsito como de seguridad pública y también vamos a contar con una ambulancia equipada con parámetros certificados. Nunca hemos tenido ningún percance, no ha nunca habido ningún accidente en las decisiones que llevamos, pero como cada año es más grande la fiesta y es mayor las personas que asisten, pues bueno, hay que estar preparados para cualquier eventualidad. ¿De verdad y pasado cuántos visitantes recibieron? Alrededor de mil a mil quinientas personas en el transcurso del día. En la hora pico, en las ocho de la noche, nueve de la noche, realmente no cabía un arma. Tanto de turismo nacional como de... Amigos, pues estamos aquí en tres movimientos de restaurante, a lo mejor van a escuchar a las guiadoras, ¿verdad? Pues preparándose porque el restaurante está lleno. ¿Quién no ha venido a poner mariscos a pescaditos? Es un lugar muy tradicional. Obvio, yo he venido a poner mariscos a comer y necesita la comida. Así que no se pierdan cualquier oportunidad que tengan. Aquí está, en el finito, en frente del Parque de las Palapas. Y bueno, también está mi amigo Rubén Ordóñez, amigo de hace muchos años. Rubén, platicanos cómo va a estar la organización del evento musical. ¿Qué grupos tienen? Bien, bueno, aquí en Pescafés, me han dado la oportunidad aquí, precisamente Nachito y Diego, que hace diez años de participar con ellos en esto que es Pescafés. Estoy a cargo de la producción siempre de estos eventos. Iré ando acá con todos los compañeros de vosotros, que es un placer. Entonces, créeme que Pescafés ya es un evento obligado ya. La misma ciudadanía de Cancún, porque es un evento hecho en Cancún para Cancún y de Cancún para el mundo. Este, porque sí, traemos muchos turistas, hay mucho turismo, que incluso viaja exclusivamente para venir al Pescafés ya. Ya es tan así. Así es toda una tradición que hacemos entre vivos y muertos. Pestejamos este gran día con varios músicos. En esta ocasión, fíjate, antes teníamos bastantes bandas. El año pasado tuvimos 22 bandas participando, se quedaron todavía cuatro bandas sin poder participar que estaban ya en el programa. El sufrimiento me dolió bastante, porque no se vale. Yo trato nunca de jugar con los compañeros. ¿De dónde vienen? ¿Todos son locales o vienen? Locales, vienen algunos de fuera. En esta ocasión, tenemos a una banda que está participando, que viene de Mérida. Y fíjate que lo curioso de esto, ellos pagan todos sus gastos y todo, están de venir a tocar el café, ¿no? ¿Quién se quiere venir a tocar a Cancún? En esta ocasión, recortamos todas las bandas. Son nada más tenemos la participación de 12 bandas, porque estuvimos viendo en lo que nos daban los otros pescafés, las experiencias que hemos tenido. Las bandas tocaban muy poco tiempo. Entonces, porque apenas acoplaba la banda, ya iba agarrando el ritmo. Y el mismo público, ya le agarraste la fiesta a la banda y ya tenía que subir yo al malo, a bajarlo si hubiera otra banda, ¿no? Entonces, sí, como por respeto también a las dos partes, este año quisimos darle más espacio a las bandas. Las bandas van a tener mínimo de 40 minutos para poder presentar bien en nuestro show. ¿Quién es que nos vamos a conocer el tipo de tocar de todas las bandas? De hecho, aquí tenemos la participación de... Vamos a abrir este día con Motoson. Motoson es un grupo que siempre toca los domingos aquí en... ¿Te has dicho algo? Yo lo conozco, sí. Los caracterizan el sonido del caracol y varios sonidos ambientales de la selva que trae allí nuestro amigo Francisco. Son muy buenos. Vamos a tener la participación, es una sorpresa que yo hice ahora, pues seguro, que viene Marianita Compineda, que también va a estar con nosotros. Ella nos ha acompañado en todos los pescafés, esta vez va a venir como solista. También, este, usted ya se tiene varias agrupaciones, se han vuelto famosa con los de Red Shoes. Y a otras agrupaciones, una talentosísima artista, toca tanto la guitarra como el bajo y es muy versátil. Y ha crecido con pescadillos también desde sus inicios, entonces también va a participar con nosotros. Tenemos la participación de Buda Slap, ellos traen un proyecto que nos van a presentar en esta ocasión de reggae, este, con música original, por supuesto. Y también tenemos la participación de La Solución. Antes lo teníamos como Solution, ahora se cambiaron el nombre, porque ahora son La Solución. Y es nada, ni más ni menos que Canito Pérez, un gran bajista, ícono del blues y del rock, tanto en media como aquí. Que incluso el fin de semana pasado tuvieron en media una presentación de un reencuentro de una banda de más de 30 años que se habían separado. Y fue un éxito total en Mérida. Si muestras, aquí en nuestra cámara va a tener el cartel. Aquí tenemos La Solución, ellos son con Canito, tenemos a The Jaycee y The Queen. Esta es la banda que viene de Mérida, que es Marlene Krauss, y van a estar participando. Tenemos a Aurano 130, es una banda como de hip hop. Un poco de reggaeton, no más basque, un poco de rima, de música urbana. Hay una variedad, va a tener un grupo. Sí, está Zandunga, que ellos tienen música fontillana, afrobeat, le llaman. Es un concepto muy bueno, con música original. Está Kitty Ross Band, música bastante agradable, con un rock muy bonito. Muy agradable. Vértigo 777, ya lo conocemos, una de las grandes bandas, también íconos en el rock aquí de Cancún. Y la grande, la grande es de esas bandas que siempre, nunca han faltado en el PES CAFES. Ellos traen su proyecto de reggae, en un estilo muy peculiar. Y nuestro estelar para este año, que es Bright Damage. Bright Damage es un concepto de estar trayendo un tributo a Pink Floyd. Ellos van a tocar un paso en la red media. Van a presentar los dos discos de Pink Floyd, que es El Lado Oscuro y The Wall. Todos, los lados dos. En unas proyecciones con láser y la pantalla y todo. Como se hacen los tributos a Pink Floyd. O sea, va a ser un gran ambiente aquí en la Avenida de Yachila. No se lo puede perder este domingo 3 de noviembre. Pero sin embargo, este concepto de PES CAFES tiene un importante tope. Porque también van a tocar una campaña de concientización al medio ambiente. Desechados plásticos. Platicanos cómo va a estar esta temática. Claro que sí. Mira, desde el año pasado empezamos más o menos con esta idea de tratar de reducir el uso de bisel y de plásticos. Entonces, fomentamos mucho el reciclaje. Todos los platos que usamos son de cartón para que puedan ser compostables. Los utensilios que llegan a ser desechables, pues tratamos que sean, por ejemplo, de fibra de apacate. O de bagazo de trigo, opciones que sean amigables con el ambiente. Porque digo, siempre, muchas veces, en unos eventos así de grandes, des las fotos de después del evento y pues hay muchísima basura. Entonces, queremos que aparte de pasar un buen rato, pues no le hagamos un impacto al planeta. Que de por sí ya hay demasiada contaminación como para estar dejando más uso. Oye, y algo que es importante, perdón, en este pescafés, perdón, que te interrumpa, Diego, me van a regalar 100 arbolitos que va a regalar Nacho. ¿Van a ser, Nacho, cómo va a estar? Van a ser 100 árboles, va a estar sobre los niños para crear un poco de conciencia con ellos. Y va a ser el ramón, se llama, que es un árbol de aquí, el típico de la región. Y también van a dar caoba. ¿Cómo se van a entregar? ¿Los primeros 100 niños que lleguen, 100 familias? Todavía estamos viendo cuál va a ser la mecánica para regalar los arbolitos. Te comento que igual tenemos el concurso de calaveritas literarias. Entonces, seguramente a los que se animen a pasar se llevarán algún premio. Y, bueno, también, por ejemplo, regalamos bolsas reutilizables, de tela, para evitar que usen plástico ya no nada más en nuestro evento. Que lo tengan en sus casas. Que lo tengan en sus casas, en el carro, cuando le van super, lo lleven. Claro, para crear un poco más de impacto. Pues, él es un chico muy joven, ya con esta conciencia de que les dejes un planeta limpio y en buen estado a tus hijos, a tus nietos. Claro, ¿no? Y aparte, pues, también para gozarlo a nosotros. Exactamente, ¿no? Oye, también es importante acabar. En esta festividad estamos dentro del Art Over. Y aquí con este evento, precisamente, dar por concluida la festividad del Art Over. Nos agradecemos a la Secretaría del Turismo, también todo el apoyo que nos ha dado para poder llevar a cabo. Que ya esté integrando poco a poco el gobierno con nosotros. Se tiene que integrar así la iniciativa es de los empresarios. Porque si no, nosotros lo podemos dejar al gobierno. Entonces, un paso y muy bien atinado que los empresarios locales tomen esta iniciativa. Pues, precisamente, para reavivar la Yaxilán. Pero una pregunta que hemos estado haciendo con motivo de estas fiestas del Día de Muertos. Claro. ¿El turista qué prefiere? ¿El Día de Halloween o Día de Muertos? ¿Qué busca? El turista, pues, busca lo que no tiene, ¿no? Y lo típico del país. Entonces, el turista, la verdad, busca Día de Muertos. Que, pues, aparte tiene mucho más trasfondo cultural, ¿no? Digo, no se le resta importancia a ninguna festividad. Pero, ¿cuál es el Día de Halloween en su país? Sí, entonces, para ellos el ver los altares, el ver la catrina, es algo muy llamativo. Nosotros ahorita en la entrada tenemos una catrina, no sé si la pueden tomar después. Que cada año es diferente. El año pasado fue de puro material reciclable. Se hizo a base de ocho latas y plástico PET de botellas. Todo el vestido estuvo armado de eso. Este año, bueno, es una catrina de dos metros sesenta. Y es impresionante la cantidad de fotos que se sacan. O sea, no pueden parar fácil unas sesenta, setenta personas al día. La mayoría de turistas a tomarse la foto con la catrina. ¿Va a haber vestido de catrinas? Va a haber una exposición de unas dos o tres catrinas más. Y, bueno, muchos de los participantes vienen maquillados. O sea, que venga toda la familia maquillada con algún atuendo de catrinas. Claro, y si no vienen maquillados, el estudio de Mentes Creativas, nuestros compañeros del estudio de tatuajes, van a estar ese día maquillando, encontrando a la gente, ayudando a que sean los hijos al día de muerte. Perfecto, pues, amigos. Vamos, vamos a ver. También va a haber un conjunto de atares ahí con los restaurantes. Está poniendo el atare. Quiero agradecer únicamente el apoyo que nos está dando Seguridad Pública, que también va a haber una botarga aquí de Seguridad Pública. Nos mandan una patrulla de Guardia Nacional que va a estar aquí todo el tiempo. Y para que haya seguridad y todos los visitantes, turistas, estén realmente seguros y tranquilos y disfruten de esta gran fiesta. Así que están todos invitados. Vengan pintados sin pintar con un atuendo de Catrina. Y pásenla bien este domingo 3 de noviembre, Día de Muertos. Nos vemos. Hasta la próxima.